El partido del Zelaya. Bueno, le he dado una orden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realice una investigación acerca de los hechos como se dieron. Ya ustedes conocen en el primer momento el reporte que les fue enviado, sin embargo yo he insistido en que se realice una investigación exhaustiva de los hechos. Presidente, la Secretaría niega que haya habido disparos de arma de fuego cuando hay videos, hay fotografías, hay todo. Lo que les puedo mencionar es precisamente eso, que se realice una investigación exhaustiva, en base a ello se deslinden responsabilidades y si hay sanciones que aplicar sea en ese sentido. Afortunadamente hoy no tenemos nada que lamentar, ni siquiera por toda esta pelea que se dio entre las porras. Presidente, pero se puso en riesgo la integridad de las familias. Las agresiones específicas a la policía, precisamente una de las policías es quien más maltratado está. Y bien, estaremos viendo precisamente los resultados de esta investigación y exigiremos que se cumplan los protocolos como está señalado. Oiga, vio los videos, presidente, porque ponen en riesgo a las familias. Independientemente de eso, sí, independientemente de ello, yo estaré pidiéndoles y exigiéndoles que hagan esta investigación. ¿Habrá alguna sanción en caso de encontrar sus trabajadores? Independe de lo que arroje la investigación. ¿Cuál es el informe o el reporte que tiene? ¿Fue bueno el actuar de los elementos? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que hasta tener una información exhaustiva de los hechos, puedo yo pronunciar una respuesta. Oiga, ¿te va a pedir alguna reunión con la directiva precisamente para evitar situaciones futuras? Bueno, yo creo que es necesario hablar con ellos para precisamente coordinarnos y no sucedan ese tipo de hechos. O sea, sí, el fútbol es un deporte que es familiar y que no debe pasar de ser precisamente un juego. ¿Usted cuida los partidos? De vez en cuando asisto. ¿Se siente seguro cuando va? Sí, desde luego. Alcalde, ¿qué le informa el secretario de esta situación preliminarmente a usted? Bueno, lo que a ustedes ya les enviaron en el reporte que a ustedes les enviaron, la descripción de los hechos. Lo que yo le he pedido el día de ayer, sí, es una investigación exhaustiva. Alcalde, ¿y ahora cómo le va a garantizar a los salarioses que vayan con tranquilidad al estadio? Nuevamente, es decir, pedirle a la porra que entienda que es un juego y que es un deporte al que acuden o un espectáculo al que acuden muchas familias salarioses. Alcalde, ¿pero no es falsa la versión de las hechos que da la Secretaría de Seguridad? Ya mencioné lo que estoy... perdón. ¿Usted solo tiene esa versión, pero no es falsa? No, lo que estoy diciendo... perdón. Lo que estoy pidiendo es que es que es que es una investigación exhaustiva. ¿Y usted opina de que niegan el uso de las armas porque son exhibidos de sobre él? Por eso estoy exigiendo una investigación. Gracias. Gracias. Gracias.